Fue un buen año dentro de todo el año pasado con la cuarta campeona, supercampeona y el equipo de primera siendo el segundo de mayor puntaje, lo que nos permitió estar hoy participando en este torneo. Y bueno, como todos los años que hemos venido participando, siempre con la misma ilusión, siempre con las mismas ganas y esperando que este año podamos conseguir lo que toda la gente Lechuza quiere, lo que todos queremos, que es estar jugando instancias más importantes. Por suerte, bueno, como vos decís, se formó una base con un equipo que venía de salir dos años seguidos campeón del torneo oficial, se trajo el cuerpo técnico y también parte de ese plantel. Más el plantel de los chicos que vienen ya hace años teniendo su experiencia, son chicos jóvenes que ya tienen y saben lo que es jugar en federal, más otro jugador que también se sumaron. Así que, bueno, como te digo, siempre con la fe intacta, con mucha ilusión, con muchas ganas, esperando que el cuerpo técnico y estos jugadores nos brinden la satisfacción que tenemos. También es muy importante hoy esta noche que hemos querido un poco homenajear o agasajar a los chicos que están jugando la Copa de Campeones, son chicos que no pasan los 18 años, están haciendo un muy buen papel en un torneo muy difícil y muy importante dentro de nuestra provincia. Así que también para ellos queríamos una manera de reconocer ese esfuerzo. Así que hoy también están acá, hoy también estamos presentando la indumentaria que ellos están usando. Así que, bueno, la verdad que muy contento por todo lo que se ha hecho y esperemos que el domingo cuando arranque esta ilusión podamos que sea de la mejor manera. De los equipos que juegan en la Liga San Juanina, ustedes y San Martín son tal vez los que afrontan tres compromisos en simultáneo. Lo decía usted, la Copa de Campeones, la Liga que va a empezar, el torneo de invierno y ahora arrancan en el torneo regional amateur. ¿Cuál de los tres es el principal objetivo? Bueno, yo creo que Alianza es una institución grande y siempre se le exige, siempre se quiere ganar en todo. Por supuesto que el mayor anhelo es el ascenso en el torneo regional federal amateur. Sí, sin descuidar las otras participaciones, tanto la Copa de Campeones, que por eso lo hemos hecho que participen con todos los chicos. Y también, bueno, en su momento el torneo local, porque hoy por hoy los torneos locales van a empezar a ser muy importantes, porque a partir de la clasificación o de lo que se obtenga en el torneo local, es lo que le va a permitir a un equipo poder, el año siguiente, poder estar participando en torneos nacionales.